...centro de la ciudad de Tandil. Bueno, viene el desayuno Gastón Morando, licenciado Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud, que viene a compartir con nosotros el desayuno. Bienvenido Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Tú bien? Bien. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, charlaremos de varios temas, siempre arrancamos por ahí por algunas cuestiones que han sido noticia y después vamos a otras que estábamos viendo un plan de obras realmente importante ahí en el hospital, que de esto charlaremos también. Bien, pero días pasados hablábamos aquí con Nilda Fernández respecto a algunas denuncias que había hecho el bloque Integrar sobre lugares puntuales que, inclusive acompañando con fotos, ellos manifestaban que no estaban como correspondía. Obviamente les habrá llegado esto a ustedes. ¿Tenés algo para responder en este sentido? Sí, nosotros recibimos, digamos, muchas veces hay concejales de la oposición que hacen comentarios a través de los medios de comunicación y luego llegan los pedidos de informe. Podemos analizar puntualmente cada uno de los planteos que hacen. Obviamente estamos en un sistema republicano donde el Consejo Deliberante tiene un papel importante para controlar, pero me parece importante también y eso es algo que quiero hacer referencia al contexto general para luego hablar de las particularidades. El contexto general es uno en que Tandil sigue mostrando, comparado con los promedios nacionales y provinciales, sigue mostrando indicadores de salud muy buenos. Nuestro sistema integrado de salud, más allá de las autoridades que circunstancialmente estemos cumpliendo responsabilidades, es una referencia. De hecho, salud ha tenido un papel en el análisis que se está realizando en la Secretaría de Modernización, que Tandil aparece como uno de los ciudades finalistas en términos de calidad de servicios entre las ciudades intermedias de la Argentina. Hace poquito hemos recibido auditores de la Secretaría de Modernización, lo ha dicho la ex Ministra de Salud, Zulma Ortiz y el actual Secretario de Gobierno de Salud, Rubinstein, que el sistema integrado de salud de Tandil es una referencia. Y bueno, un ejemplo de todo esto es que continuamos teniendo mortalidad materna cero y el resto de los indicadores relevantes están en mejor posición respecto de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y del país. Y particularmente en términos de todas las observaciones que ha hecho Nisla Fernández o también lo hemos escuchado a Iparraguirre y a Nocey, tenemos que decir algo importante que es que este año, y ahí les dejo una tabla, tenemos un récord de inversiones en obras e intervenciones en el Hospital Ramón Santa Marina. Sí, estamos viendo acá el papel con toda la nómina de inversiones que suman casi 18 millones de pesos. Casi 18 millones de pesos. Con lo cual esto, digamos, he escuchado por ejemplo en el caso de Nilda Fernández que habla de una caracterización como de abandono, la verdad que si fuera abandono no habría este nivel de inversiones que incluso están a la altura de la Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas, es decir, es un importe altísimo, con algo que es significativo que vamos a hablar luego, que tiene que ver con el reemplazo de los dos ascensores camilleros que tienen 45 años. 45 años tienen esos ascensores. Sí, yo iba a preguntar justamente, estaba viendo acá la lista de obras, y la verdad que algunas de las cosas que están planificadas acá, yo no creo que hayan sido planificadas. Me da la sensación que, por ejemplo, la caldera de agua caliente hubo que hacer el trabajo cuando ya la cosa no dio más. La cañería de gas cuando se pinchó el caño, es decir, son cosas, no digo todas, porque algunas estarían planificadas, pero otras, muchas de estas que estoy viendo acá, me da la sensación que no hubo más remedio que hacerlo porque se pinchó el caño de gas, porque la caldera no daba más, porque el caño que llevaba el agua, el caño principal estaba lleno de sarro. O sea, veo que hay cosas que se hacen, pero muchas me da la sensación que tuvieron que hacerse... Por mantenimiento urgente. Claro, por una cuestión urgente, no por una cuestión de planificación. Sí, por supuesto que es fundamental admitir que hay muchas cosas para mejorar, eso es central. Que hay que mejorar en términos de mantenimiento, sin duda. Nosotros tenemos, eso es una incorporación muy importante para el sistema integrado de salud, hemos incorporado a un profesional en obras, que es la ingeniera Marta de Rico, y que en función de su trabajo, antes se dependía mucho de la Secretaría de Planeamiento de Obras Públicas, que además tiene un universo de acciones impresionante. Nosotros tenemos ahora, desde fines del año pasado, tenemos una profesional en obras públicas que se ha dedicado a hacer todo un diagnóstico de situación de cada uno de los puntos, y hemos detectado, sí, por problemas, que por ejemplo, con el tema de las calderas, o con el tema del sarro, con la cuestión del gas, ya lo habíamos detectado como problema, pero tuvimos que salir rápidamente a realizar las inversiones. Obviamente que la lectura puede ser la que vos planteás, o la lectura puede ser también, hay una inversión en un edificio que tiene más de 100 años, y que son 18 millones de pesos, que significa una porción muy importante del presupuesto, y obviamente no solo es con obras y con inversiones, sino también con aparatología, que hay que hacer incorporación de aparatología y mantenimiento, que eso lo venimos haciendo, de hecho estamos adquiriendo un arco en C, que hace poquito fue elevado el proyecto al Consejo Liberante, con lo cual también se puede ver el cuarto del vaso vacío o tres cuartos llenos, yo creo que es de destacar que se han hecho un nivel de inversiones muy importante, y obviamente hay que trabajar muy fuerte de acá al futuro, de que los mantenimientos preventivos y correctivos hagan que no tengamos el problema finalmente. Ahora, hay muchas instalaciones sobre las que estamos actuando, que son instalaciones de muchos años, de muchísimos años. Podríamos decir sobre eso, perdón Rodolfo, no sé si vas a lo mismo. Había una catástrofe que se planteaba en términos de gas, y lo hemos resuelto, hoy no hay ninguna, hemos hecho todas las pruebas de hermeticidad, hemos hecho todos los análisis junto con Camuse. Se hizo, no planificadamente, se hizo a partir de que el caño, un caño principal perdía. Sí, se detectó, como se detectan cantidad de problemas. Correcto, que se hubiera sido un particular, le hubieran cortado el gas a todo el hospital. Sí, bueno, está claro que no es un particular el hospital, ¿no? O sea, no se puede suspender la actividad. Correcto, pero digamos... De todas maneras... En condiciones normales, le han cortado edificios completos. Ahora, nosotros este año, en el presupuesto de salud de este año, incluimos una partida, que nos queda muy corta, pero incluimos una partida de 5 millones de pesos, con el presupuesto antes de toda la inflación y el cambio de la depreciación, digamos, de la moneda. Incluimos una partida desde el propio sistema de deterioro de salud de 5 millones de pesos, bueno, terminamos gastando alrededor de 18 millones. No todo es de fuente del hospital, porque, por ejemplo, la Guardia está financiada, la reforma de la Guardia, que es una obra muy importante, está financiada desde la Administración Central. Con lo cual, prever una partida en el presupuesto para hacer acciones, es una forma, digamos, de anticiparse a problemas que algunos, muchos de ellos estaban detectados. El gas, el gas, el tema de los ascensores, era un tema que lo habíamos detectado y sabíamos que teníamos que intervenir. No con el costo, por ahí, que va a salir, pero estaba detectado. El tema de los ascensores y de que estuviera detectado el problema, como usted plantea. Evidentemente habla de una falta de planificación de esta gestión y de todas las anteriores, y me dice que hace 45 años estaban los mismos ascensores, y bueno, el informe que en su momento fuera dado a conocer por la especialista no fue del todo alentador, sino que fue bastante lapidario, independientemente de que después se haya modificado un poco la magnitud del mismo. Sí, a partir de los, digamos, que tomaran intervención los especialistas en ascensores, la empresa Ascensores Tandil, se revirtió lo que la ingeniera Marta de Rico había dicho, pero lo que había dicho Marta había sido... Sí, lo que había dicho la ingeniera es que era imprescindible avanzar hacia el recambio. Es importante decir que eso lo detectamos nosotros, no es que hubo un pedido de informe o una, porque hay concejales por ahí que le sacan foto a todo y que suben en las redes sociales y que están preocupados muy por las redes sociales. Bueno, en ese caso lo detectamos nosotros. Está claro que un informe por ahí no es lo mismo un informe de un ingeniero en una rama que es de los especialistas en ascensores. De todas maneras, el mantenimiento con la empresa Ascensores Tandil, con la cual tenemos un trato casi diario, casi diario, y que colaboran mucho con nosotros, veníamos conversando sobre el mantenimiento y todas las acciones que se pueden realizar. De hecho, se han hecho muchas cosas con las puertas. Así que el tema lo detectamos nosotros y hay un momento en el cual el mantenimiento ya no es suficiente y hay que proceder al recambio y esto es lo que se decidió. Nosotros se lo planteamos allá por febrero o marzo al intendente, él estuvo de acuerdo, no teníamos el suficiente financiamiento para llevarlo a cabo y por eso solicitamos la autorización atrás del FAS. Yo, obviamente que es muy respetable ver el mismo hecho desde distintas perspectivas, de distintas maneras, lo respeto. Yo creo que detectamos un problema y actuamos e hicimos todo lo que pudimos hay una actitud, interpreto en algunos representantes, en algunos políticos de la oposición como buscando la noticia, el sensacionalismo. Yo no he recibido, mucha gente que parece estar preocupada, no he recibido ninguna llamada por teléfono, ninguna. Incluso hay gente que públicamente dice que me tiene de aprecio, no he recibido ni una llamada por teléfono. No me han convocado ningún concejal de la oposición a una reunión de Comisión de Salud. Yo tengo un trato diario prácticamente con el presidente de la Comisión de Salud, con el concejal Alejo Alguacil, con el concejal José Luis Lavaroni de la Comisión de Economía y Presupuestos, pero de la oposición nunca nadie me llama, cosa que por ahí optan por mostrar las cosas a través de las redes sociales, pero yo tengo el celular prendido las 24 horas y por otro lado trabajo bastante, con lo cual pueden acceder a mí, no hay ningún problema. ¿Conseguir a que hacen política con el tema? Política está bien porque son las reglas de juego y yo lo entiendo muy bien. Lo que digo es, si la preocupación puede exhibirse, pero también tiene que constatarse. Entonces, constatar la preocupación también puede hacerse a través de una comunicación telefónica, en vez de criticar por Twitter o por Facebook. Puede haber una comunicación telefónica, ¿qué problema hay? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo resolvemos este problema de Tandil? En vez de, bueno, a ver de qué manera sale un rédito político de una situación. Yo lo respeto, no lo comparto, pero me parece que es muy importante la oposición, para que sea constructiva, que trate de tender una mano y de colaborar, controlar y colaborar. Controlar y colaborar. Me parece que en algunos casos hay una búsqueda de amarillismo y de sensacionalismo, cuando en realidad, por ejemplo, con el caso de los ascensores, hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance, desde establecer los presupuestos con las empresas, organizar las licitaciones, justo tuvimos la mala suerte, y digo mala suerte porque en realidad nadie podía pronosticar el cambio de las condiciones del tipo de cambio, nadie lo podía pronosticar, sino muchos hubieran salido a comprar divisas. Bueno, eso nos agarró en el medio, estaba adjudicada la licitación o estaba en proceso de adjudicación y el oferente se bajó. Y el que ganó la oferta, que es Ascensores Atlas, había cometido un error en la presentación de la oferta, en la primera licitación, lo cual hizo que quedara afuera. Y la otra empresa, la cooperativa Falucho, no pudo mantener la oferta por el cambio de la situación del contexto económico y se cayó, con lo cual tuvimos que organizar otra. Gastón, es verdad lo de los ascensores, ahora vos decías que son ascensores de 40 años, y si bien no vos, al frente del Sistema Integrado de Salud, pero la gestión tiene 15 años. La gestión a la cual vos representás tiene 15 años. ¿Vos planteás que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno? Yo diría tres cuartos llenos o un cuarto vacío. Pero hay una realidad, pero digamos, hay realidades. Es cierto que depende de donde uno se pare... Es un tema ontológico en el que te metes, pero bueno. Te hago otra pregunta, hablando de realidades. El tablero eléctrico, que se está realizando en la primera etapa, casi 3 millones de medios. Eso es importantísimo, es una obra importantísima. Es verdad. Ya se hizo, se instaló y ahora, digamos, lo hizo, fue una contratación hecha a la Usina Popular y Municipal de Tandil. Lejame preguntar. 3 millones de pesos, está hecho. Lo que falta ahora es terminar de hacer, de desconectar uno y conectar el otro, que eso es todo un... Yo no quiero creer que esto que me contaron es cierto. Pero es verdad que, digamos, hicieron un tablero más grande y que no pasaba por la puerta, lo tuvieron que desarmar y volverlo a armar adentro. El tablero, el tablero realizado, digamos, superaba las proporciones, entonces hubo que desarmarlo y volverlo a armar. Sí, es correcto. ¿Pero eso no es falta de previsión? A ver, no hubo ninguna dificultad en cuanto al armado, digamos. Por ahí, si se quiere, es un... Bueno, vos le podés dar una gran dimensión, yo puedo pensar que es un detalle. La cuestión es que se hizo, se instaló. No llevó más costos y no tuvo ningún problema en cuanto a pérdida de calidad por este planteo, este comentario que vos vas a hacer. Es cierto que el tamaño con el que el final del tablero era superior al ingreso. También nos pasó con una máquina centrifugadora que compramos, que era una máquina muy importante, que al momento de hacer el lavadero no se consideraba necesaria. Bueno, se incorporó una máquina muy significativa, muy importante, mucho más potencia que hubo que también hacer una apertura. Hay veces que las instalaciones, de hecho el hospital está concebido como un hospital, digamos, que no tiene nada que ver con lo que debería ser un hospital hoy. Nada que ver, de hecho, nosotros lo hemos conversado, tenemos un convenio firmado con bomberos, que es algo muy importante, que nos ha permitido mejorar la categoría del hospital en el Ministerio de Salud de la provincia, con una categoría más alta. Tenemos un plan de antesinestralidad con bomberos, que nos ha permitido tomar muchas medidas. Y uno de los comentarios de bomberos es justamente que el diseño del hospital responde a otra época, donde no había arquitectos por ahí, disponibilidad de arquitectos con especialidad en salud pública. Y además pensando en lo que va a ser, digamos, nadie pensaba en el hospital para 100 años después. Es cierto que en aquellas épocas por ahí se hacían cosas para siempre, pero por ahí el diseño, porque fíjense lo que es el Palacio Municipal, lo que es el Palacio Brigadier Martín Rodríguez, el ex Banco Hipotecario, o el Banco Nación, son edificios increíbles que responden a un contexto histórico, pero no siempre los diseños son los mejores. Y en el caso del Hospital Santa Marina hay cantidad de cuestiones estructurales, que es cierto que hay que mejorar mucho en términos de mantenimiento, pero hay un momento en el que el mantenimiento ya no es suficiente y hay que pasar al recambio. Está Gastón Morando, licenciado Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud. Le preguntaremos para cuándo estarán listos los ascensores. Algo ya anticipó. En el próximo bloque, ¿querés dejar alguna otra pregunta, Rodolfo? ¿Cómo no? También algunas estadísticas sobre la productividad en el hospital y también, bueno, lo que es la seguridad de los pacientes. Un saludo con el licenciado Gastón Morando, hombre de números, recién nos tiraba, bueno, lo que tiene que ver con la inversión, cerca de 17 millones de pesos, en lo que tiene que ver con productividad. ¿Qué podemos hablar sobre, bueno, cómo está trabajando el hospital? Sí, se ha mejorado mucho. En buena medida tiene que ver con estas inversiones que se han realizado. Por ejemplo, hay un par de datos que son, que grafican esta mejoría, que tienen que ver con, por ejemplo, que si tomamos nueve meses de este año, es decir, desde el primero de enero al 30 de septiembre, se llevaron a cabo 2.570 cirugías en el hospital Ramón Santa Marina, 2.570, y en igual periodo del año pasado se llevaron a cabo 2.178. Es decir, casi 400 cirugías más llevadas adelante este año. Eso tiene que ver con una mejora significativa que se realizó en los quirófanos y en la articulación con los técnicos, los profesionales que trabajan allí. Y después hemos mejorado mucho en lo que tiene que ver con la demora de, por ejemplo, en las cirugías que se denominan ColeLab, que había como 300 y pico en espera. Que son las programadas. Claro. Y ahora tenemos un número mucho más bajo, creo que son 30 o 40, de 300 y pico que teníamos. Y después las demoras en los turnos también en general los hemos achicado significativamente. O sea que... Las especialidades fueron siempre las más complicadas, por ahí algunas en particular. Sí. No sé. Hay problemas, por ejemplo, como siempre, hay problemas estructurales con la consecución de algunas especialidades porque no hay disponibilidad de médicos con esas especialidades, que es un problema que existe en todo el país. ¿Cuáles son las más complicadas? Por ahí estaría bueno que esta pregunta hacersela a Matías Tringler. Pero, por ejemplo, hay problemas con neurocirugía infantil, hay problemas con conseguir médicos que se suban a ambulancias, emergentólogos. Hay problemas por ahí también para conseguir de clínica médica. Sí, bueno, hay una serie de especialidades, obviamente hablando con Matías Tringler o con Fernando Fernández, este detalle va a ser mejor. Y quiero decir una cosa que, haciendo un puente, digamos, con la última vez que estuve acá, que había todo un comentario sobre la cuestión de los precursores químicos. Y el comentario no, o sea, había una realidad. Había un planteo sobre la preocupación que había tenido. Sí, no hace mucho que viniste. Gastón, ¿no viniste más desde aquella vez? Y lo que pasa es que vine acá y hubo una situación ahí medio, para mí, bastante desafortunada. ¿Qué fue? Y que yo creo que se malinterpretó algo que hice. Ah, el tema de las mamografías, sí, sí, sí. Así que, bueno. Y luego, después de eso, recibí muchos comentarios negativos. ¿Te enojaste? Sí, sí, enojé, sí. Pero, digamos, ¿cuál era la...? No, me parece que no hubo un trato justo, pero igual, digamos, pasa y uno, ya está. Pero, digamos, vos hablás de inexactitudes o malinterpretaciones. Bueno, interpretaciones que no eran las correctas. Yo no soy un profesional de la salud. Está admitido a nivel mundial que haya personas que no son profesionales de la salud interviniendo en políticas públicas de salud. No, está bien. Lo que pasa, recordemos que después salieron... A ver si me preguntaste este contexto. Hubo muchos que aprovecharon con sorna para decir el contador morando, cuando en realidad soy licenciado en administración y no hago ostentación, pero yo estudié, hice una maestría en políticas públicas en una universidad del exterior y obtuve un título con distinción. O sea que tengo algún pergamino para estar en la función pública, que es lo que más me gusta. Bueno, hubo comentarios de todo tipo. Yo lo que quise decir en aquella oportunidad, por ahí no lo expresé de la mejor manera y no hubo una actitud así muy empática. Lo interpreto yo para interpretar lo que con mis limitaciones, porque no tengo el vocabulario de salud, quise decir en aquel momento. Pero bueno... Perdóname, déjame decir de esto. Lo que ocurre es que después salieron gente especializada en el tema. Se las convocó, digamos, más que salir, se las convocó. Pero, a ver, nosotros sí, claro que, perdóname, sí los convocamos, porque ante la duda... Con la interpretación que no era lo que yo había querido decir. Pero para mí tema cerrado. Lo que voy es, aquella oportunidad en la que estuve, desde aquella oportunidad hasta el día de hoy, el 7 de septiembre, no publicitamos todas las cosas que se consiguen, el 7 de septiembre el doctor Matías Tringler fue a buscar al registro de precursores químicos la habilitación, o sea que estamos en perfectas condiciones, y también conseguimos la habilitación por parte de la Dirección Provincial de Farmacias de la Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Medicamentos, la UMAD, que es la adecuación de lo que era la farmacia y el hospital a todo el sistema integrado de salud pública. Correcto. Bien, eso evidentemente es importante. Fuera del micrófono nos hablaba sobre el programa de seguridad del paciente. ¿De qué se trata? Sí, bueno, inscripto en todo esto que tiene que ver con que, más allá de todos los déficits y todos los problemas que se pueden detectar, que hay mucho para mejorar, estamos haciendo algo que me parece que es muy importante y que se hace en muy pocos hospitales públicos, que es contratar, digamos, a una consultora para establecer medidas de acción y líneas de acción en el corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento de los estándares de calidad. ¿Por qué? Porque hay estudios a nivel mundial que demuestran que un porcentaje de los problemas que tienen los pacientes no se debe a cuestiones que traen, sino cuestiones internas del sistema de salud, de cualquier hospital. Es decir, hay una causa, hay un porcentaje de las causas de muerte y de morbilidad que tienen que ver con deficiencias internas, entonces hay que detectar esas deficiencias internas y trabajar sobre ellas para resolverlas. Esto es lo que hace un programa de seguridad del paciente, que hemos contratado a una profesional muy prestigiosa, la doctora Flitchman, que está trabajando con nosotros y hemos, en virtud de esto, hemos detectado toda una serie de reportes que se hacen muchos de manera anónima y se trabaja sobre la detección y lo que se llama el estudio de... se llama raíz... No importa, pero tiene que ver con eso. Hay un estudio que analiza el incidente y analiza todas las cuestiones, todas las causas de raíz que produjeron o que pudieron haber producido ese problema y detectando el problema a través de este reporte de incidentes. Hemos mejorado mucho, tenemos un comité de seguridad del paciente constituido por profesionales del hospital y profesionales todos prestigiosos del Hospital Santa María y del Hospital de Niños, así que esto es una cosa muy importante para nosotros. Cortito, ¿cuándo estarían en funcionamiento los nuevos ascensores? Que creo que los trabajos arrancan el lunes. Sí, si me permitís hay una cosa más que me gustaría decir. Una es, hemos sido evaluados por la provincia de Buenos Aires en una reunión del SAME, de la implementación del SAME en toda la provincia como un sistema que anda muy bien, estamos trabajando muy bien, no solo que trabajaba bien el sistema de emergencias previo, sino que constituyó el SAME con todas las capacitaciones que se han hecho, enfermeros, radiooperadores, choferes, médicos, tenemos una excelente evaluación por parte de provincia, y después tenemos un seguimiento epidemiológico porque contamos ahora con una epidemióloga, con lo cual estamos haciendo estudios para reflejar cuáles son los principales problemas en Tandil y en cada una de las zonas, cosa que eso no se hace en muchos lugares. El seguimiento epidemiológico con miras a constituir lo que sería una especie de observatorio de salud. Y respecto de los ascensores, acá te dejo el plan de obras, que como decía la propuesta que nosotros le remitimos al Consejo Deliberante, la oferta de Atlas, que es la adjudicataria de la licitación, desde el anticipo financiero, es el día 1, hasta la finalización y entrega de los dos ascensores, son 150 días, y ahora estamos entrando el 12 de noviembre en la colocación y cerramiento del frente de uno de los ascensores camilleros, con lo cual ese no va a funcionar más mientras se haga la obra y va a funcionar solamente el otro. Y aquí tenemos el plan de obras, está establecido acá, de manera que para el 8 de febrero tenemos la entrega definitiva de los dos. Del segundo. El primero va a empezar a funcionar antes. Ya se están construyendo, hay una obra civil, está sincronizado todos los pasos y articulados los pasos, de manera que cuando termina la obra civil se coloca el primero, el primero tarda 30 días en ser colocado, termina de ser colocado el primero, se coloca el segundo a los otros 30 días. Acá le dejo el plan de obras. Bien. Gastón, te agradecemos mucho. Como siempre nos queda un montón de preguntas, pero lo podemos hacer en otro momento, si te parece. Ustedes lo promocionaban hoy. Sí, señor. Me parece importante la colecta de sangre. Bien, correcto. Les dejo para... Déjalo nomás. Hoy se comunicaron con Graciela. Exacto. Próximo martes la colecta en la Cámara Empresaria desde las 8 hasta las 12 de la mañana. Y otra cosa importante es la Semana del Prematuro, que es algo que se viene realizando, que es muy importante, que lo organiza las áreas de neonatología y ginecología y obstetricia del Hospital Ramón Santa Marina. Es un encuentro de los niños nacidos prematuros con sus familias, con una serie de actividades. Tenemos que hacer alguna nota también. Perfecto. Gastón, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud. Rodolfo. Es la hora 9 de la mañana.